¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, los viernes me dedico a cazar hackers, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a ver los mayores amaños de la historia de CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver quién ha sido. ¡Let's go! Y bueno chicos y chicas, ha llegado a mi vista, atención, los mayores amaños de CSGO. Como sabéis, el matchfishing significa cuando un equipo o uno de los jugadores se deja perder la partida porque ha apostado a alguien a eso o él mismo es el que ha apostado a que pierden y por lo tanto puede ganar muchísimo dinero. Pero así que vamos a ver el vídeo. Sé que eso no es hackers como tal, pero es algo tan peligroso como los hackers. Un jugador muy, muy conocido. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, lo tenía a la derecha. Vale, esta es la vista del... O sea, básicamente en esta repetición da a entender la persona que ha hecho este vídeo. Que sabía perfectamente que había alguien a la derecha y que literalmente lo que ha hecho es abrir la puerta como si no le importara nada. Supuestamente, como digo, en este vídeo se han demostrado cada uno de los amaños. Así que chicos y chicas, ¿qué os parece este? No me parece de lo más grave, ni mucho menos. Pero como digo, si está en el vídeo, es que ha sido... Vale, jugador de Valorant, según está comentando. Y dice básicamente que aquí ha hecho una estrategia de fijaros dónde está la bomba, fijaros dónde están todos. Y él, con sus huevos serranos, se atreve a rushear con el AVP un molotov. Y por lo tanto, a sabiendas de que sus compañeros no podían ayudarle. Vale, y ahora otra decisión bastante mala. Creo que es el mismo partido. O sea, tiene dos jugadas en este partido. Vale. Vale. O sea, entiendo lo que quiere decir. Como veis, hacen las kills, aseguran el site y él se pone a rushear sin ningún motivo y a hacerle el duelo a los CTs cuando encima tenía un arma. Vale. Otro que juega a Valorant ahora. Vale, dice que la bomba no está ni siquiera plantada y se pone a correr como un puto mono. O sea, aquí vemos que ni la bomba estaba plantada y es como que... Ese tiro ha sido muy raro, la verdad, el tiro que ha hecho. Bueno. A medida que vamos avanzando, todo será mucho más claro, evidentemente. Tiene la bomba ahí y es cierto que se pone a rushear como un puto mono a buscarle el duelo al terrorista. A ver, esto en competitivo evidentemente no se hace, ni mucho menos. Tú lo que tienes que hacer es custodiar la bomba. Entendería que mirara a túnel, ¿no? Pero ya mirar terror. Vale, dice que su compañero muere en larga. Piquea mira al CT pero ni le dispara. A ver, este yo creo que es bastante más claro, ¿no? Como veis, piquea, le ve y ni siquiera dispara. ¡Guau! Hostia, este ha sido más claro que los anteriores. Vale, es el mismo, ¿no? Necesitan perder la ronda porque tienen que perder la partida. ¿Qué? Hace todo mal, o sea, tira ese humo. Que no entiendo por qué es ese humo. Ese humo le beneficia a los CT para difusiar. Pero fijaros cuánto, fijaros los disparos tan raros que hace. Es que la ha puesto arrepentido 20 veces porque fijaros, ahí se pone a hacer el duela. O sea, es que está fallando a propósito. Es muy claro que está fallando a propósito. Y esto es de nuevo de Marv. Él no hace esfuerzo para ayudar a su compañero que está intentando reaccionar la vista. Él no tiene el trade kill en el terrorista. Y luego cuando se pone a la vista para difusiar. Él no se convierte en la dirección que solo vio alguien que viene. O sea. Hasta yo con 50 años tengo más agilidad que eso. O sea, fijaros cómo ha salido el terror. O sea, no le está ayudando en absoluto. Está mirando a la nada. O sea, ni le intenta matar. Ni dispara la manguera. Y sigue mirando ruinas. Ni se gira. Porque perfectamente también le daba tiempo a hacer algo, ¿no? Número 2. Joder, con este equipo, ¿no? Otra vez esta partida. No. O sea, se va a suicidar con el molotov. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! O sea, esto es muy heavy, ¿eh? Esto es muy, muy heavy. O sea... No sé. Si me decís, oye, creía que tenía el pasillo y tal. Pero fijaros... Y fijaros sobre todo el posicionamiento de la mira. O sea, ¿qué estás mirando? Vale. Dice que es muy difícil de ver. Si Counter-Site significa algo para ti. Tienen cuatro humos. No los usan. Y van picando. Dice que desmotivados. ¿Qué hacen? ¿Por qué mira a la derecha otra vez? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahora mira a la larga, vale. Lo puedo llegar a comprender, pero... O sea, ¿van a perder la ronda? Es esa... O sea, es un partido profesional esto, ¿eh? ¿Van a perder la ronda? ¿Qué mierdas es esto, tío? Bueno, se quedan en una posición... El de larga haciéndose a todos. No sé si ni siquiera habrá dado call el de coche, ¿eh? Ahí le ha visto a la cabeza. Wow. Es muy jodido de ver cómo dice, ¿eh? Bueno, está la repetición. Que me parece que es bastante larga. Así que la voy a saltar. Y vamos a ir con el siguiente clip. ¿Qué hay más? Un último clip de la playoff. 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 Está dibujando una tula en la... ¿Están dibujando dos? ¿Están dibujando tres? ¿En un partido de playoff se ponen a dibujar tres tulas en la pared? ¿Qué? ¿Cuatro? ¿En un partido de playoff? Que te juegas un puesto para una liga o lo que sea. O pasar un torneo. Y se ponen a dibujar. Ah, bueno. Y también la parte femenina. Que no sé cómo decirlo de forma delicada. Para que no me quiten. ¿Y se ponen a dropear las armas? Jodido de ver, ¿eh? Este... O sea... Siento reírme por el último clip. Pero es lo que menos me esperaba de todo el vídeo. Bueno, en un partido profesional. En fin, chicos y chicas. Un vídeo distinto. Un vídeo diferente. El juego no me iba. O sea, no sé qué ha pasado hoy. Esto lo estoy grabando a día miércoles. No iba contra el site. De hecho, me decía que tenía que jugar a 10 partidas para que me dieran el rango. Así que no os he podido traer cazando hackers. Pero espero de corazón que este vídeo os haya resultado tan interesante. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.